¿Qué quieres? ¿Explicaciones? ¿Qué te traes contra Victoriano Santos? ¿Tú qué diablos quieres saber? ¿Que me traigo de qué, o qué? No te hagas. Le fuiste a disparar a la finca, Santos. Ahora él cree que yo soy tu cómplice. Ay, pues qué pena. Y seguro que la hijita ya se peleó contigo, ¿no? Por eso estás aquí, porque tu noviecita ya te mandó al demonio. ¿Qué problema tienen? ¿Me lo puedes decir? ¿Por qué lo quieres matar? Si yo puedo ayudarles a que las cosas se solucionen, dímelo. Por el bien de todos. ¿Por el bien de todos? ¿O por el tuyo? ¿Y el de la hija de Victoriano? ¡Por el bien de todos! ¡Hasta el tuyo! No, pues sí, por mí no te preocupes. Yo voy a estar muy bien cuando Victoriano pase mejor vida. Y si no quieres quedar más embarrado en este asunto, no te metas, muchacho. Aléjate de esa familia, yo sé lo que te digo. No, profe. Y te lo advierto de una vez. No voy a permitir que les hagas daño. Así es que más te vale que no te acerques a ellos porque yo mismo te denuncio y no me va a importar que regreses a la cárcel. Jamás me vale. Sí, más me vale. ¿Quién eres tú para amenazarme? Después de que gracias a mí no te moriste, viejo hombre. Yo sé lo que te debo y siempre te lo voy a agradecer. Pero no te voy a permitir que lastimes a la mujer que amo. No lo voy a permitir, así te tengo que tener. Vas a ver, tío. Usa este chamaco idiota.